Nuestra quinta charla va a tratar sobre los carismas. Pidamos a María Santísima, aquella criatura humana que ha tenido la experiencia más profunda del Espíritu Santo, que nos acompaña y que interceda por nosotros en este momento. Dios te salve María. Dios te salve María. Dios te salve María. Dios te salve María. Primera carta a los Corintios, capítulos 12 y 14. Es una fuente principalísima para hablar de los carismas. El hecho de que este texto sobre los carismas apunte directamente a la comunidad de Corinto y que es prácticamente el único sitio donde San Pablo desarrolla tanto sobre los carismas, nos llama la atención. Es decir, qué era lo que sucedía en la comunidad de Corinto para que Pablo haya tenido que hablar con tanto detalle sobre carismas a esta comunidad. Entonces, nuestra primera pregunta va a ser qué son los carismas. Pero, para eso, queremos dar algunas indicaciones o recordar algunos datos sobre la comunidad de Corinto, porque ya hemos dicho es la comunidad que tenía, podríamos decir, mayores preguntas o inquietudes o una vida tal vez más carismática. Vamos a ver qué sucede. Recordemos que Corinto era un puerto, era y es, porque existe la ciudad de Corinto. Un puerto, un puerto, significa un lugar de comercio, pero un puerto también significa un lugar de intercambio de culturas, lenguas, ideas, filosofías, religiones. Un puerto, también significa muchos marineros, marineras, marineras, muy poquitas o ninguna, muchos marineros. Y estos hombres, estos varones, viajando lejos de sus lugares, se consideraban autorizados para buscar sexo. De manera que la ciudad de Corinto era, suena grosero, ¿no? Pero era prácticamente un gigantesco prostíbulo. Decirle a una mujer corintia era como decirle prostituta, porque una gran parte de las mujeres de Corinto, o habían estado o estaban en ese negocio, infame negocio de la prostitución, por necesidad o por la circunstancia que fuera. Entonces, Corinto es un lugar de comercio, es un lugar de intercambio de ideas, es un lugar de difusión de filosofías y religiones. Corinto se encuentra en Grecia, pertenece, por lo menos en la antigüedad, a lo que se llamaba la provincia de Acaya. Es una zona de islas, costas, playas, barcos, ahí está Corinto. Donde hay muchas religiones, hay muchos predicadores. Donde hay muchas religiones y muchos predicadores, hay mucha competencia. Es algo como lo que a veces sucede en Estados Unidos, ¿no? Yo me acuerdo en alguna misión que hice en Atlanta, bueno, propiamente en el estado de Georgia, para ser más precisos, me acuerdo de esa misión, y me acuerdo que yendo al lugar donde me tocaba predicar, que era un viaje de 15, 20 minutos en automóvil, Alcancé a contar seis iglesias distintas, o seis denominaciones distintas, para ser un poco más exactos. Los luteranos, los metodistas, los pentecostales, los bautistas, los testigos de Jehová. Prácticamente cada dos o tres cuadras había otra iglesia de otra cosa. Obviamente todas esas personas, todos esos líderes religiosos están compitiendo, ¿no? Hay una dimensión de competencia en el sentido de que, pues todos le apuntan a la misma gente. Por supuesto que tienen sus feligreses más o menos fijos, pero también quisieran tener otros. Y por consiguiente, pues hay deseo de ganar gente para ellos. Bueno, eso es lo que pasaba en Corinto. Es decir, había muchos predicadores, había muchos líderes, y más o menos la idea era que cada líder quería tener su gente. Creaban un sentimiento, una sensación de mucha pertenencia. Cuando hay una competencia entre religiones, entonces cada líder quiere asegurar que su rebaño esté muy, muy apegado al pastor respectivo. Que nadie se me vaya a ir, que mis ovejas, que son bautistas, no se vayan a volver metodistas. Si mis ovejas son protestantes, que no se vuelvan testigos de Jehová. Si son testigos de Jehová, que no se devuelvan al catolicismo. Eso pasaba en Corinto. Esa es la explicación de por qué en los Corintios había esa tendencia, en la comunidad ya cristiana de Corinto, había esa tendencia tan fuerte a la competencia. Usted recuerde que uno de los problemas que tiene que abordar Pablo en la comunidad de Corinto es las divisiones. ¿Y cómo eran las divisiones? Que unos decían, ah, yo soy de Pedro, otros decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolo. Estaban divididos. ¿Y por qué estaban divididos? Porque era como un rasgo cultural que hundía sus raíces en la situación misma de la ciudad. Una ciudad donde se venden tantos productos y se predican tantas religiones, es una ciudad donde fácilmente se produce esa mentalidad de competencia. Bueno, ahí tiene usted ese dato sobre Corinto. Pero hay otra característica. Si se difunden tantas religiones y si se difunden tantos cultos, es muy fácil que las personas intenten a través de lo exótico de sus cultos, intenten atraer. Eso se llama mentalidad de mercado. Si usted quiere vender una nueva marca de jabón, habiendo tantas marcas de jabón, usted tiene que decir que su marca de jabón es especial. Este es el jabón que limpia mejor, más rápido, más barato, más... Usted tiene que diferenciarse. Y el afán de diferenciarse cuando se trata de filosofías o de religiones, fácilmente produce cosas extrañas, exóticas. Uno de los países, de nuevo tengo que mencionar a Estados Unidos, porque tal vez el mundo es Corinto y porque tal vez Estados Unidos se parece mucho a Corinto. Una de las características de este país es que aquí hay las religiones más raras que usted se pueda imaginar. Y hay los clubes y las asociaciones más raras del mundo. Eso se encuentra todo en Estados Unidos. Así, por ejemplo, hacia el año 2012 y el año 2013, en Estados Unidos empezaron a surgir una serie de religiones sin iglesia o de iglesias sin religión. ¿Eso en qué consiste? En que la gente se reunía los domingos y ellos decían, nosotros no necesitamos de un Dios para celebrar la vida. Y tenían las reuniones dominicales. Una especie de Sunday gatherings. Vamos a reunirnos. Es domingo, nos vamos a reunir. Pero no nos vamos a reunir para darle la gloria, la alabanza al Señor. No vamos a bendecir a Jehová. No vamos a ir a la sinagoga. No vamos a darle el culto a la. Nosotros nos reunimos. ¿Por qué? Porque la vida es bella. La vida es grande. Porque es maravilloso estar vivos. Y la gente feliz. Y entonces la gente canta y la gente se reúne y la gente la pasa bien. Y seguramente tienen un asado o alguna cosa así. Y eso se convirtió como en una especie de club familiar a pasarla bien. Y ellos llamaban a eso una iglesia sin religión o una religión sin iglesia. No me acuerdo cuál era la expresión que utilizaban. Pero lo que estaba claro es que en esa especie de religión sin iglesia o como se llame no había ningún Dios. ¿Por qué te estoy contando esto? Para decirte que en Estados Unidos te encuentras lo que sea. Lo que sea. Lo mismo pasa en Corinto. Lo mismo pasaba en Corinto. En Corinto también te encontrabas todo tipo de cultos. Especialmente cultos venidos del Medio Oriente. Porque el Medio Oriente ha sido una especie de fábrica de religiones. Han salido muchas religiones de ahí. Algunos dicen que la religión monoteísta más antigua del mundo que es la religión de Zoroastro esa religión que parece que es la más antigua religión monoteísta más antigua del mundo surgió ahí. El maniqueísmo surgió de ahí. El Islam surgió de ahí. Ahí surgió el judaísmo el cristianismo. O sea realmente el Medio Oriente toda esa región que comprende países como Israel por supuesto Líbano Jordania Siria Irak Irán Arabia toda esa región que llamamos Medio Oriente es una máquina es una fábrica de religiones. Hay muchísimas religiones que se presentan en ese sitio. Y algunas de esas religiones especialmente en la antigüedad eran verdaderamente exóticas. ¿Está pasando eso también en nuestra época? Sí. Por ejemplo en Europa cualquiera diría que en Europa la gente está cansada de todas las religiones. Pues no es cierto. Algunas personas en Europa están buscando religiones exóticas incluyendo algunas religiones de origen amazónico. en las selvas profundas del Amazonas en esas selvas profundas se suele utilizar una sustancia que se llama yajé también conocida como ayahuasca. La ayahuasca o yajé es una sustancia es una especie de planta de una especie de raíz no me pidan muchos detalles porque no soy experto en ayahuasca pero lo cierto es que con esta raíz se hacen distintas cosas eso se fuma eso se bebe se hace una bebida sobre todo hay un brebaje que se hace con ayahuasca y entonces tú te tomas la ayahuasca y empiezan a pasar cosas en tu cerebro tu cerebro empieza a despertar una cantidad de conexiones interiores y de repente tú empiezas a tener recuerdos vivos de cosas que creías que habías olvidado y de repente empiezas a escuchar música que tú nunca recuerdas haber oído y tienes visiones y tienes visiones de personas muertas de personas vivas o de pronto te ves a ti mismo o de pronto sientes que te levantas o que te expandes o tal vez ya estás muy expandido porque eres gordo entonces te adelgazas la ayahuasca tiene un efecto cerebral básicamente es una sustancia psicotrópica es decir tiene un impacto en tu pensamiento y según dicen los chamanes entre paréntesis y aquí entre nos brujos brujos según dicen los chamanes en medio de todas esas experiencias y toda esa especie de viaje que tú haces que tiene sus parecidos según algunos dicen a lo que sucede con el ssd con el lsd en el medio de ese viaje ese viaje tú te vas así de viaje y te haces unos recorridos increíbles increíbles estás viajando y de pronto tú viajas y empiezas a mirar tu vida de otra manera y tú empiezas a comprender cosas que tú no comprendías y de repente ya sé para qué vine al mundo es decir has encontrado una iluminación profunda sobre cuál es tu vida cuál es su propósito por qué te ha pasado lo que te ha pasado cuál es la clave que faltaba en tu existencia entonces el yagé que es una especie de droga una droga pues tomada de la naturaleza ustedes no me lo van a creer no se expande tanto en Colombia cómo se expande en España España hay un grupo no demasiado numeroso pero si creciente de practicantes de la ayahuasca están buscando como una revelación y en medio de esa revelación se supone que están encontrando verdades muy profundas ahora entiendo ahora por fin por fin logro entender el rechazo de mi mamá ahora entiendo el dolor que yo he tenido ahora entiendo mi tendencia a la depresión ahora entiendo ahora lo he podido ver ahora llegué a la luz ahora comprendo eso se supone que da la ayahuasca hay gente que dice cosas muy parecidas con respecto a la marihuana exactamente dicen cosas muy parecidas algunos compositores de canciones dicen abiertamente mi manera de inspirarme es marihuana ahí me vienen armonías me viene música y un grupo como los Beatles ellos afirman que o afirmaban no sé que algunas de sus composiciones eran fruto de esa droga y de esos esos viajes que ellos hacían drogándose ¿por qué te estoy comentando esto? porque seguimos en Corinto entonces quiere decir que las religiones que se difundían en Corinto tenían muy diversos ropajes y muy diversas propuestas y había religiones que eran religiones de los misterios y eran religiones donde las personas se reunían y hacían cosas extrañas como cuáles por ejemplo se reunían y hacían unas danzas pero eran danzas que duraban mucho tiempo o unos cantos se sabe que el cerebro humano tiene capacidad para llegar a un estado hipnótico por muchos caminos el movimiento repetido el famoso péndulo que te ponen así te puede hipnotizar pero también un sonido que se repite si a ti te ponen a oír un determinado ritmo mucho tiempo mucho tiempo es posible que tú entres en un estado mental alterado o tal vez te ponen a repetir una palabra por eso es tan importante en el budismo y en el hinduismo en general es muy importante el uso de los mantras cuidado con los mantras entonces un mantra que es es una frase es una palabra que a veces tú ni siquiera conoces en su significado pero que tú la dices y la repites y la repites y la repetición de centenares de miles de veces de un sonido de una palabra va produciendo una serie de conexiones que dejan al cerebro como atrapado el cerebro queda como dando vueltas alrededor de una misma idea y no puede pensar en otra cosa y eso produce una sensación de viaje es una especie de droga en internet hay drogas drogas sónicas drogas de sonido es decir sonidos que se supone que sirven para alterar la conciencia a base de mantras o a base de otras cosas por supuesto jamás recomendaré a nadie que haga algo de eso porque muchas de esas experiencias tienen la característica de que abren puertas en tu conciencia es decir hacen que tú quedes incapaz de razonar y como con las ventanas y puertas abiertas a que llegue lo que quiera llegar incluyendo demonios es muy peligroso muy peligroso yo jamás recomendaré eso pero en Corinto ese tipo de experiencias se producían experiencias raras experiencias exóticas o sea que tenemos dos características que hemos aprendido tres características que hemos aprendido en Corinto para quienes están tomando sus apuntes que cerca de un 70% de este auditorio bendito sea Dios es un número alto de personas el otro 30% no lo voy a juzgar no, no los voy a juzgar simplemente espero que después escuchen nuevamente la predicación entonces para los que están tomando sus apuntes tres características de los corintios primero abundancia de lujuria mucha lujuria porque incluso desde la adolescencia tanto hombres como mujeres practicaban sexo de muchas maneras y había mucha prostitución tanto masculina como femenina entonces mucha lujuria segundo segunda característica competencia por el liderazgo y por lo tanto tendencias partidistas tercero religiones exóticas y una especie de fascinación por lo extraordinario parece mis hermanos que es especialmente esta característica esta fascinación por lo extraordinario es lo que va a tener un gran impacto en la manera como ellos viven el Espíritu Santo repito las tres características primera lujuria mucha lujuria mucho sexo desordenado segundo segunda característica de ellos competencia por el liderazgo y por consiguiente tendencia a las divisiones y partidos yo soy de Pablo yo soy de Apolo yo soy de Pedro y tercera característica los corintios tenían una fascinación por lo extraordinario les encantaba lo raro lo extraordinario porque cuando hay mucha competencia sucede eso cuando hay muchas religiones al fin la gente hace cosas raras entonces me voy a volver Hare Krishna voy a hacer una cosa rara aquí por ejemplo en Estados Unidos una parte importante del llamado veganismo tiene que ver con eso es el deseo voy a intentar otra cosa una cosa distinta ahora yo de ahora en adelante solamente como productos vegetales solo vegetales nada más aunque había un doctor chino que decía usted puede comer todo lo vegetal y puede comer además cerdo si el cerdo solo ha comido vegetales ya eso me parece un poco raro es una especie de vegetarianismo acomodado pero eso decía un doctor chino entonces ya se aprendió las tres características de Corinto o no espero que si porque uno con hambre recuerda más uno dice tengo que aprender esto rápido porque si no lo siguen repitiendo y más se aplaza la comida mucha lujuria muchas divisiones mucho gusto por lo extraordinario esos eran los corintios y esas características se han repetido en otros tiempos claro que si se han repetido en otros tiempos también en nuestra época claro que si se han repetido en nuestra época por ejemplo aquí en Estados Unidos hay religiones muy raras muy muy raras bueno con toda esa explicación volvamos a un punto importante ustedes recuerdan que tuvimos una charla en la que hablábamos de que y como predicaba San Pablo y usted recuerda que hicimos una lista de nueve puntos ahí lo debe tener usted escrito si no lo tiene escrito entonces quiere decir que sus apuntes están incompletos porque fueron nueve puntos y dentro de esos nueve puntos vimos que un elemento que utilizó San Pablo se llama prodigios del Espíritu Santo aquí hay que hacer una notación importante Pablo Pablo aprendió a predicar como todos nosotros aprendemos a hacer las cosas es decir no todo le sale a uno bien a veces uno se equivoca y cuando uno se equivoca lo más sabio que puede hacer es aprender la lección y tratar de corregir lo mismo le sucedió a San Pablo a él no le salió todo bien si usted mira en el libro de los hechos de los apóstoles usted se encuentra que él estuvo predicando en Atenas si usted va al capítulo 17 del libro de los hechos de los apóstoles se encuentra el sermón de San Pablo en Atenas las palabras con las que empieza el sermón de San Pablo en Atenas son las siguientes él estaba en la plaza principal de Atenas y en esa plaza principal él dijo más o menos estas palabras Ateneenses veo que sois casi excesivos casi nimios veo que sois casi excesivos en vuestro interés por la religión porque recorriendo las calles de vuestra ciudad he encontrado una estatua erigida al Dios desconocido pues bien a ese que veneráis sin conocer os lo vengo a anunciar porque no hay que suponer que el Dios que hizo el mar la tierra el cielo y todas las cosas habita en templos hechos por manos humanas el que todo lo ha hecho no tiene necesidad de templos ni de sacrificios pero él ha tolerado con paciencia esos tiempos de ignorancia y ahora llama a todos a que se arrepientan por medio de un hombre al que ha designado para que sea juez de todos y lo acreditó resucitándolo de entre los muertos ese es casi de memoria el texto de San Pablo en Atenas cuando los atenienses empezaron a oír este discurso les llamó la atención porque Pablo parece que tenía una cierta capacidad para componer discursos no sabemos si el tono de su voz o su manera de ofrecer sus piezas oratorias era igual de atractiva pero sus discursos estaban bien hechos entonces empezaron a oírlo con atención pero cuando ya empezó a hablar de resurrección de los muertos dijo que qué o sea que se murió ese Jesús que tú dices se murió si se murió y resucitó entre los ah resucitó resucitó ah ya entiendo resucitó claro que resucitó oh mira otro día te oímos de eso gracias gracias buen esfuerzo buen esfuerzo buen esfuerzo si hiciste lo que podías pero dejemos así otro día te oímos y prácticamente Pablo no logró ningún discípulo allá en Atenas por eso no hubo comunidad cristiana en Atenas por eso usted no se encuentra en el nuevo testamento de la Biblia primera carta de San Pablo a los atenienses en Atenas no nació comunidad si usted examina el discurso de San Pablo en Atenas usted se da cuenta que Pablo predicó realmente con mucha fuerza pero sobre todo con mucha sabiduría él predicó con mucha sabiduría usted se da cuenta que su discurso fue un discurso muy lógico muy racional y Pablo se dio cuenta que por ese camino no se lograba gran cosa apenas adquirió para Cristo unos cuantos discípulos entre los cuales estaba una mujer llamada Damaris y otro hombre llamado Dionisio o sea casi nadie no le fue bien en Atenas Pablo como buen discípulo supo que tenía una lección para aprender y la aprendió y la lección que él aprendió cual fue pues aprendió que argumentar con tantas razones no necesariamente es el mejor camino para que los corazones se rindan ante Cristo él llegó a la conclusión de que presentar tantas y tantas razones y un discurso tan armado con tanta sabiduría tal vez no es la mejor manera de convertir y por eso después de Atenas ¿a dónde fue Pablo? ¡Ja! usted lo acaba de adivinar ¿a dónde fue? a Corinto entonces Pablo cuando desde que llegó a Corinto llegó en una tónica muy distinta si Pablo allá en Atenas había utilizado ese discurso que como les digo me lo sé casi completo Pablo les dice atenienses veo que sois casi excesivos en vuestra atención a la religión porque paseándome por las calles de vuestra ciudad encontré una estatua dirigida al Dios desconocido erigida en honor del Dios desconocido pues bien ese que veneráis sin conocer vengo yo a anunciaros todo ese discursito si muy bonito pero ese discurso no produjo nada entonces Pablo se da cuenta que lo que toca los corazones y lo que cambia los corazones es el poder del Espíritu Santo por eso cuando Pablo llega a Corinto llega con la idea de que el poder del Espíritu Santo es el único que puede realmente derribar el orgullo humano y es el único que puede conquistar el corazón esto se parece a las palabras que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 6 en Juan capítulo 6 nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente es que nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae pero al que el Padre atraiga yo no lo echaré fuera entonces uno se pregunta bueno y como es que el Padre nos atrae o sea como es que el Padre nos lleva hacia Jesucristo la verdad es que el Padre Dios Padre nos lleva hacia Jesucristo por una acción llamemos la previa o preparatoria de la gracia que nos empuja hacia Él de manera que Dios Padre por una parte nos da a su Hijo y por otra parte Dios Padre nos empuja con el Espíritu Santo para que vayamos al Hijo y en Él encontremos nuestra plenitud o sea que la conversión se da por el Padre el Hijo y el Espíritu porque el Padre nos ha dado a su Hijo y el Espíritu Santo nos empuja hacia el Hijo para que veamos en el Hijo la verdadera plenitud que estábamos buscando o sea que Juan capítulo 6 nos está dando un mensaje parecido a lo que descubrió San Pablo en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles y que fue lo que descubrió San Pablo mira no tantas razones no tantos argumentos sobre este tema de las razones y los argumentos vamos a volver en el cuarto punto de esta conferencia porque todavía no hemos llegado propiamente al primero estamos en la introducción entonces que pasó que Pablo cuando llegó a Corinto llegó con una gran decepción sobre todos esos discursos y sobre toda esa manera tan racional de hablar y entonces Pablo llega convencido del poder del Espíritu Santo y de eso es de lo que luego les habla en la primera carta a los Corintios especialmente en el capítulo primero cuando hace la comparación entre la sabiduría humana que es en lo que brillaban los griegos y la sabiduría divina que es la que brilla en el camino de redención de la cruz de Cristo Pablo llega a Corinto con ese tema de la sabiduría absolutamente alborotado Pablo llega a Corinto con una gran convicción de que lo que se necesita es presentar la necedad la locura de la cruz la cruz es necedad para los griegos la cruz es una locura para los judíos pero la cruz es sabiduría de Dios para todo el que crea entonces Pablo llega super super carismático y casi podríamos decir ajeno a la mentalidad racionalista cuando asoma en Corinto y entonces Pablo cuando empieza a predicar en Corinto y Pablo duró dos años en Corinto predicando y formando esa comunidad Pablo está convencido de que se necesita el poder del Espíritu Santo y solo el poder del Espíritu Santo pero luego el mismo Pablo se va a dar cuenta que sucede cuando tú solo hablas del poder del Espíritu y el poder del Espíritu y el poder del Espíritu cuando te pones a hablar solo del poder del Espíritu la gente comete locuras y hay que hablar de las locuras que cometieron los corintios corintios ese es parte del tema que aquí tenemos pero bueno vamos por partes Pablo empieza a hablar del poder del Espíritu y ya sabemos que el Espíritu es la gracia de Dios el Espíritu mismo es la gracia increada el Espíritu mismo es el gran carisma el gran harisma el gran regalo el Espíritu Santo es el gran regalo pero cuando ese regalo llega a nosotros ese regalo se convierte en multiplicidad de regalos uno de los padres de la iglesia que no recuerdo si es San Basilio o es San Juan Crisóstomo hace esta comparación dice así como la lluvia es un regalo pero del regalo único de la lluvia salen todos los demás regalos por ejemplo que un árbol de manzanas de manzanas que el aguacate se pueda producir que las uvas se puedan producir y tu ves la diferencia que hay entre el aguacate la manzana la uva la pera la almendra y todas necesitan del agua la misma agua bendice a todas esas plantas para que produzcan sus frutos o sea que el agua es un regalo pero el agua contiene muchos regalos lo mismo pasa con el Espíritu Santo el Espíritu Santo es un regalo pero es un espíritu que produce muchos regalos como se dice regalo en griego se dice harisma de donde viene la palabra carisma entonces que es un carisma un carisma es la expresión del regalo de Dios en la vida del hombre porque el regalo regalo el regalo por excelencia es el Espíritu Santo pero ese Espíritu Santo aunque sea uno solo produce multitud de regalos según las características de quien lo recibe y según las necesidades de la iglesia por favor esa frase escribirla si no vaya a escribir más antes de la comida escribe esa frase que ahora ya no me acuerdo como es la frase la frase era algo como esto el Espíritu Santo es el regalo que se vuelve muchos regalos en nosotros según las características de quien lo recibe y según las necesidades de la iglesia esa es la idea otra vez se lo digo el Espíritu Santo es el regalo que se vuelve muchos regalos según que según las características de quien lo recibe y según las necesidades de de quien de la iglesia ese es el Espíritu Santo entonces los carismas son regalos son regalos de Dios regalos que se reciben según las características de quien lo recibe y según las necesidades de la iglesia que significan los carismas para que sirven los carismas porque Dios da carismas respuesta los carismas son al mismo tiempo armas herramientas y adornos es la mejor explicación que conozco la comparto con mis queridos amigos de Phoenix Arizona entonces los carismas que son que significan que traen a nuestra vida los carismas son armas para defender lo que Cristo pagó con tan alto precio los carismas son herramientas para extender el reino de Dios los carismas son adornos que expresan la belleza del altísimo y que preparan las bodas de Cristo armas herramientas y adornos armas para defender lo que a Cristo le costó tanto puede dar ejemplos por favor porque esto sin ejemplos está muy complicado vamos a dar ejemplos entonces mire porque decimos que los carismas son armas piense usted por ejemplo en lo que sucede en uno de los carismas más importantes el carisma de discernimiento de espíritus resulta que el demonio trata de falsificar trata de repetir y falsificar los dones de Dios el demonio trata de replicar pero por supuesto con engaño y para daño nuestro los dones de Dios entonces como me defiendo yo de ese ataque del demonio pues hay un don del Espíritu Santo que hay que pedirlo hay un carisma que es carisma de discernimiento hay que tener discernimiento se necesita el discernimiento si uno no tiene discernimiento fácilmente cae en el engaño porque uno puede tomar como bueno lo que es malo o puede tomar como malo lo que es bueno entonces uno necesita discernimiento entonces el don del discernimiento ese carisma de discernimiento de espíritus es clave ¿por qué? porque el carisma de discernimiento de espíritus sirve para protegerme para defenderme ¿defenderme de qué? de la seducción del demonio porque el demonio muchas veces quiere ¿qué fue lo que dijimos? el demonio quiere replicar quiere repetir ¿repetir qué? quiere repetir lo que Dios hace entonces yo necesito defenderme necesito discernimiento y el discernimiento es un carisma precioso porque el discernimiento es defensa y se nota por ejemplo que los carismas son armas ¿qué más son los carismas? dijimos son herramientas piense usted por ejemplo en la sanación el carisma de sanación que es uno de los muchos carismas del espíritu santo sirve muchísimo para la evangelización es una herramienta que ayuda extraordinariamente en el trabajo por el reino de Dios ¿por qué ayuda? ese carisma de sanación para la evangelización pues podríamos preguntárselo a uno de los grandes carismáticos que han tenido don de sanación así por ejemplo muchos de los aquí presentes que ya tenemos algunos años recordamos al bien amado padre Emiliano Tardif el padre Emiliano Tardif tenía muchos dones y sobre todo tenía un gran don de sanación el don de sanación hacía que se congregaran muchas personas pero el padre Emiliano Tardif utilizaba el don de sanación fundamentalmente como una ¿una qué? herramienta para la evangelización porque cuando tú tienes reunidas 40 mil 60 mil personas y hay oración y hay milagros pues seguramente es una gran oportunidad para hacerle ver a las personas que sólo Jesús es el Señor entonces los carismas son herramientas y los carismas también son adorno alguien podría pensar un adorno es algo inútil no a ver los adornos no son inútiles es verdad que el exceso de adorno si puede ser inútil pero algo de adorno algo algo de adorno hombre algo de adorno es necesario también es bonito piense usted por ejemplo la persona casada piense usted que su esposa no se arreglara nada pero nada es nada entonces no se pone un vestido bonito entonces no se peina entonces vamos a suponer que si se baña vamos a suponer entonces ¿qué pasa? que cuando una persona realmente no se arregla nada no se adorna nada eso también tiene una repercusión tiene una repercusión ¿por qué? pues porque el amor también depende de esos detalles ese esposo quiere ver a su esposa hermosa bonita arreglada tal vez con ese toque de perfume un toquecito de perfume eso también ayuda porque si esta mujer durante el noviazgo estaba bonita maquillada bien vestida bien peinada no estoy pidiendo nada excesivo pero si ya estaba bien arregladita es decir hasta donde se podía porque hay cosas que no se puede pero hasta donde se podía ya se arreglaba lo mejor que podía y después se casan y entonces ni se peinan ni se arreglan ni se ponen nada hombre pues eso tampoco es justo eso tampoco es bueno y esto también vale para los hombres porque siempre hablamos de la belleza de las mujeres pero hay hombres que deberían mirarse al espejo y decir hombre yo tengo que hacer algo yo tengo que hacer algo ¿por qué? porque en una de esas la pobre mujer se despierta y se asusta ay como necesita tres cuatro segundos para reaccionar y decir ah es mi esposo es mi esposo hombre los adornos son bonitos los adornos son bonitos y los adornos son parte de la vida ¿qué es la belleza? nos enseña santo Tomás la belleza es una expresión de orden y armonía la belleza no es lo mismo una casa desordenada que una casa ordenada pero si ahí está todo ahí está la ropa mire por ejemplo necesitan mis calzoncillos mire ahí en el piso ahí están no a quien le gusta una casa así el orden la belleza también tienen un lugar hacen la vida amable la hacen más feliz comunican precisamente armonía como dice santo Tomás pero es que los carismas comunican una belleza que ya no es una belleza natural sino sobrenatural y tú sabes que la belleza tiene mucho poder la belleza es muy poderosa ¿cuál fue uno de los más grandes guerreros de la antigüedad del tiempo de los jueces? Sansón ¿qué venció a Sansón? ¿un garrote? ¿una espada? no la belleza de una filistea una filistea muy bonita ¿qué venció a David? David luchaba contra los filisteos otra vez luchaba contra los filisteos puso a raya a los filisteos venció a los filisteos y sin embargo este hombre que era capaz de vencer a tantos y tantos hombres fue vencido por la belleza de una mujer en este caso no era una filistea sino por ahí una vecina que no había caído en cuenta de que la azotea del palacio del rey David daba directamente donde ella y a esta se le ocurre bañarse así entonces entonces ¿qué pasa? el problema no estuvo en que se bañara está bien que se bañe el problema ¿cuál era? que su desnudez despertó la lujuria del rey David y de ahí vinieron una cantidad de tragedias incluyendo la muerte de su esposo que se llamaba Urias entonces dese cuenta usted que la belleza tiene mucho poder buscando la belleza la gente comete todo tipo de barbaridades ¿ustedes creen que todos los ejemplos que les voy a dar son de hombres mirando mujeres? no señor también las mujeres cometen errores el libro del Génesis nos cuenta la historia de un hombre que no solo era muy inteligente y un gran líder sino que al parecer era muy apuesto ese hombre se llamaba José y era el hijo de Jacob y resulta que una mujer que era la esposa de un egipcio llamado Putifar esta mujer empezó a enamorarse de José y le entró un deseo le entró una pasión por José y en un momento dado le confiesa su deseo a José y le dice acuéstate conmigo estaba completamente obnubilada por la pasión esta mujer buscaba a toda costa buscaba a toda costa tener algo con José lo deseaba o sea que el problema de la belleza no es solo de los hombres y si hablamos de la belleza también hay muchas mujeres que han muerto por la belleza ¿por qué? porque se ponen miren mi país ay Colombia Dios mío yo creo que hay que rezar por muchos países y uno de los que hay que rezar es Colombia pasan unas cosas pero yo sé que no solo en Colombia mire resulta que hay un sector de Colombia allá por la ciudad de Cali que las mujeres tienen una obsesión con tener cuerpos perfectos y en su necesidad de tener cuerpos perfectos buscan operarse tienen que operarse todo por eso le decían a una muchacha en el colegio le decían ¿cuáles son las cuatro operaciones? y ella decía el busto la cadera el abdomen bueno entonces usted se da cuenta que hay mujeres obsesionadas con operarse y tenemos una cantidad de muertas de mujeres muertas por eso porque claro como quieren hacerse operaciones y una operación hecha por un especialista vale muchos millones de pesos colombianos es decir varios miles y miles de dólares para que lo traduzcas en precios de aquí como una buena operación vale muchísimos miles de dólares entonces ¿qué pasa con algunas mujeres que por hacerse operaciones de esas buscan lugares más económicos y en los lugares más económicos a veces les hacen unas barbaridades en sus cuerpos entonces tenemos la historia muy triste de una mujer que deseaba a toda costa que le agrandaran una zona de su cuerpo que sirve para sentarse y entonces le tenían que hacer un implante y ese implante tenían que inyectarle no sé qué sustancia para agrandarle esa zona de su cuerpo parece que ella estaba buscando un contrapeso tenía mucho gusto estaba buscando contrapeso el hecho es que esta mujer quien sabe que le inyectaron en esa zona de su cuerpo se ha infectado la infección le produjo un choque escéptico y murió o sea que la belleza también tiene ese poder y la belleza ha llevado a varias mujeres al suicidio el suicidio lento de la anorexia ¿qué es la anorexia? un suicidio lento ¿y cómo sucede ese suicidio lento? que la persona se siente fea estoy fea estoy muy gorda estoy fea estoy gorda estoy gorda estoy fea que fea que fea que fea que estoy y entonces empiezan a adelgazarse y aunque ya están convertidas prácticamente en un esqueleto se siguen viendo gordas y se mueren o sea que la belleza tiene muchísimo poder tiene poder para matar a las personas lo vemos en los hombres y lo vemos en las mujeres por eso el cristianismo no solo necesita ser bueno y ser justo también necesita ser bello que cosa esa ¿no? el cristianismo necesita ser bello usted sabe que la belleza tiene fuerza de evangelización la belleza mire contemos meses mayo junio julio agosto septiembre octubre eso me da como seis contando desde mayo hasta octubre me da seis incluyendo mayo y octubre ¿de qué estoy hablando? ¿por qué cuento yo esos meses? ¿quién lo adivina? ¿ah? ¿quién lo adivina? eso es difícil una pregunta difícil porque le repito los meses mayo seguidos mayo junio julio agosto septiembre y octubre no antes de mayo y no después de octubre solo esos meses en particular ¿qué tienen de especial esos meses? es una pregunta muy difícil muy difícil tiene que ver con la belleza es una pregunta muy difícil si alguien llega a acertar gana un premio ¿está levantando la mano? la naturaleza está más bonita bueno tiene alguna relación casi coincide más o menos con ese tiempo pero no no es eso esperando la navidad desde mayo un poco raro a ver oye y si yo le digo 13 de mayo 13 de junio hasta llegar al 13 de octubre ¿en qué piensa usted? ¿en qué? en la Virgen María ¿por qué? no ya no los quiero yo antes los quería ustedes ya no los quiero Fátima Fátima claro la Virgen María se apareció por primera vez el 13 de mayo 13 de mayo ella hizo la primera comunión cuando se apareció la Virgen no ya está aclarando que no fue que se hubiera aparecido la Virgen cuando ella hizo la primera comunión sino que fue un 13 de mayo cuando ella hizo la primera comunión a mí también me gusta el 13 de mayo porque yo nací el 13 de mayo ah entonces no me voy a olvidar el 13 de mayo ¿y yo por qué le estoy hablando de esas apariciones de la Virgen? porque le estoy diciendo la Virgen se le apareció a Francisco a Jacinta y a Lucía al parecer 6 veces si no me salen mal las cuentas o yo no sé si alcanzarían a ser 7 pero más de 7 no fueron ¿y sabe qué pasa? la belleza de la Virgen la belleza de la Virgen cambió completamente la vida de estos pastores completamente ¿sabe por qué? porque la belleza de la Virgen refleja el Evangelio en su plenitud ¿sabe quién es María? entre otras cosas ella es en primer lugar la madre de Jesús nuestro Señor y Dios pero ¿sabe quién es María? María es el sí perfecto de la humanidad a Dios es decir María es quien ha acogido el Evangelio todo María es el Evangelio vivido en su plenitud y por eso en el brillo de los ojos de la Virgen está el brillo del Evangelio en la dulzura de la sonrisa de la Virgen está la expresión de la dulzura del amor de Dios en la pureza de su rostro está la pureza con la que Dios nos ama realmente María es como un espejo que refleja fidelísimamente el amor que Dios nos tiene María es Evangelio reflejado vivido por eso la belleza es tan importante y por eso nuestras vidas tienen que ser bellas entonces ¿qué significan los carismas? los carismas significan a ver vaya en orden armas herramientas y adornos son belleza tal vez adorno suena como si fuera algo muy superficial pongamos belleza mejor los carismas son armas herramientas y belleza y la belleza es portentosa la belleza es portentosa la belleza física puede lograr muchas cosas pero sobre todo la belleza sobrenatural como la de María uy Dios hace prodigios pasamos al tercer punto que es muy breve el punto de las prioridades ¿qué criterio sigue San Pablo para hablar de los carismas ¿todos los carismas son igualmente importantes? no no son todos igualmente importantes no se confunda ¿quiere decir que hay carismas que son más importantes que otros carismas? si ¿y cuál es el criterio para saber que un carisma es más importante que otro? algunas personas dirían los carismas más importantes son los que reúnen más gente los que tienen más impacto en la gente no ese no es el criterio el criterio de San Pablo es los carismas más importantes son los que edifican más a la iglesia es el bien de la iglesia lo que más importa en los carismas el bien de la iglesia concretamente el apóstol San Pablo hace una comparación entre el don de profecía que es como una lectura con los ojos de Dios de la historia humana si yo fuera usted escribía esa definición entendemos por don de profecía una especie de lectura con los ojos de Dios de la historia humana ese es el don de profecía entonces Pablo hace un contraste entre el don de profecía y el don de lenguas y dice con muchísima claridad es muy superior el don de profecía porque porque a la iglesia le sirve más gente que tenga la mirada bien puesta gente que pueda discernir bien eso es lo que más le sirve a la iglesia gente que tenga el criterio de Dios para tomar las mejores decisiones gente que tenga la sensibilidad al parecer y al paso de Dios en la historia eso es lo que más le sirve a la iglesia por consiguiente es mucho más importante el don de profecía que el don de lenguas hay otro lugar donde San Pablo también hace una especie de clasificación en el capítulo segundo de la carta a los efesios él también hace como una clasificación Dios le ha dado a cada uno su lugar en la iglesia primero van los apóstoles después van los profetas después van los pastores y doctores después van los milagros y él pone una clasificación San Pablo no era milagrero San Pablo no le da excesiva importancia a los milagros sabe que los milagros pueden hacer mucho por la evangelización pero ni siquiera en la primera carta a los corintios le da demasiada importancia a los milagros y hay que tener cuidado con eso de enfatizar tanto el poder del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo porque acuérdese que los corintios tenían esa fascinación por las cosas extraordinarias recuerda que dijimos que había tres características de los corintios ¿cuáles eran las tres características? primera un problema grave de lujuria eso había mucho desorden sexual segundo mucha división porque había competencia entre los líderes tercero ¿qué era lo que pasaba? ¿cuál es el tercero? una fascinación por lo extraordinario donde solo se habla de Espíritu Santo Espíritu Santo y Espíritu Santo fácilmente se cae en la fascinación por lo extraordinario entonces ¿qué pasó en una reunión o más de una reunión en Corinto? que la gente se ponía a orar vamos a orar vamos a orar hermanos vamos a orar y empezaban a orar y la gente entraba en trance y empezaban a decir locuras y por allá resultó uno diciendo una blasfemia y maldiciendo a Cristo o sea se supone que estamos en alabanza y terminas maldiciendo a Cristo como así cuando solo se enfatiza poder del Espíritu Santo y poder del Espíritu Santo y no hay una formación de la conciencia y no hay un crecimiento en la fe y no hay una práctica de la virtud terminamos es fascinados por lo extraordinario y cuando nos fascina solo lo extraordinario entonces nos fascina el trance y cuando nos fascina el trance nos fascina el espectáculo y entonces se trata de que la cosa esté así bárbara pero brutal se acuerda el muchacho que me dijo padre a usted se le cayeron once pero aquí vino otro padre ese sí ese sí tumbaba gente ese sí uy usted viera ese padre esos caían como moscas pum 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 iban cayendo y había gente que caía y rebotaba padre pum entonces dice uno entonces dice uno o sea vamos a medir el Espíritu Santo por la altura del rebote si cae no rebota no si cae pum rebotó se tiene harto Espíritu Santo entonces cuando hay mucha cuando hay exceso de fascinación por el Espíritu Santo hay exceso de fascinación por lo extraordinario entonces Pablo dice no momente 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 hay prioridades y la prioridad es como ayudamos al crecimiento de la iglesia hay un padre muy carismático que fue murió ya hace bastantes años el padre Rafael García Herrero gran propagador de la renovación carismática allá en mi país el padre Rafael García Herrero decía como uno de los criterios no el único tienen que darse vocaciones y no son vocaciones solo para la renovación carismática son vocaciones para la iglesia eso de que de los grupos carismáticos salen vocaciones para los grupos carismáticos de los grupos del camino neocatecumenal salen vocaciones para el camino neocatecumenal un momentico eso suena demasiado endogámico no para la iglesia usted tiene que preguntarse en nuestro grupo oración salen vocaciones o solamente sale la gente de vacaciones si porque hay grupos que vocaciones no tienen pero vacaciones eso si unas vacaciones largas hay unas vacaciones ahí que eso no termina nunca entonces prioridades y cual es el criterio para las prioridades el bien de la iglesia construir la iglesia favorecer la iglesia ese es el criterio terminamos la relación con la voluntad ya prácticamente queda explicado con esto de las prioridades si nosotros creemos en los carismas tenemos que estudiar tenemos que formarnos si entre otras cosas para que porque un carismático sin formación es una persona que fácilmente cae en la idolatría de lo extraordinario así sea renovación carismática o no sea renovación carismática porque esto pasa no solo con los carismáticos hay personas que tienen una fascinación por lo extraordinario y no tienen que ver con la renovación carismática por ejemplo ya en la antigüedad se denunciaba ese peligro la gente que anda detrás de apariciones y manifestaciones parece parece que se está manifestando en tal parte vamos para allá pero ahora parece que la virgen se manifiesta en otra parte pues allá iremos ahora para arriba después para abajo al sur al norte entonces es persiguiendo a la virgen hombre seamos serios puede aparecerse la virgen nadie lo duda es uno de los muchos auxilios que la providencia de Dios puede tener para con nosotros pero mira cuando no hay formación cuando no hay estudio cuando no hay preparación fácilmente se cae en la idolatría de lo extraordinario y en esto ha habido unas cosas que uno casi podría llamar chistosas si no fueran crueles cosas como que mire cosas que han pasado lo que les digo son escenas de la vida real sabe cosas que han pasado grupos forzando a la gente para que oren lenguas porque si no oran lenguas no es carismático a ver ore en lenguas nada todavía se le entiende no señor eso no es lenguas ore hasta que no se le entienda eso que es eso es idolatría de lo extraordinario mire otra que ha pasado que incluso eso puede haber por peligros con la policía y con la fiscalía mire cosas que han pasado en mi país pasó eso grupo carismático vamos a orar por sanación vamos a pedir sanación usted de que está enfermo presento arritmia en mi cerebro está tomando medicina si el médico me recetó tengo que tomarme cuatro pastillas bote esas pastillas bótelas ahora mismo en el nombre del señor vaya al baño y bote esas pastillas porque el señor lo ha curado a usted bueno ustedes dirán que yo soy incrédulo padre pero usted no cree que el señor puede curar claro yo creo que el señor puede curar es más yo he visto milagros es más me han pasado a mí me han pasado milagros yo creo en los milagros pero creo que el milagro tiene que ser certificado entonces el tema no es vaya y bote las pastillas el tema es vaya al médico me gustó uno de los testimonios bueno me gustaron todos los testimonios de ayer pero uno de los testimonios de ayer usted se acuerda que la persona nos recordaba las expresiones en inglés del médico I can't believe it I can't believe it decía el médico ese es el milagro es el médico el que tiene que decir I cannot understand what's going on es el médico el que tiene que decirlo es el médico el que tiene que decir no puedo creer lo que están viendo mis ojos es el médico el que tiene que decir aquí ha sucedido algo entonces que ha pasado que a una persona le declaran el milagro y resulta que no había milagro y la persona dejó de tomar las pastillas y la persona entró en un ataque gravísimo casi no logran rescatarlo entonces creemos en milagros o no creemos claro que creemos por supuesto que creemos aquí hay alguien que no cree en milagros sáquenlo por favor sáquenlo entre cuatro no mentiras todos aquí creemos en milagros por supuesto y el primero que cree soy yo porque me han pasado uno sabe que creemos en milagros pero los milagros no son imaginaciones ni sugestiones nuestras los milagros tienen que ser certificados y quien nos da testimonio de eso quien nos da ejemplo de eso la iglesia cuanta gente dice que la virgen maría por intercesión de la virgen maría les ha sucedido un milagro por ejemplo en Lourdes usted cuantos milagros cree que ha aprobado la iglesia milagros sucedidos en Lourdes cuantos cree usted que ha aprobado la iglesia diez mil cinco mil dos mil mil cien un millón la respuesta menos de cien son entre setenta y ochenta milagros no son más de ochenta milagros que la iglesia aprobó la iglesia es muy seria y yo te digo una cosa Dios es tan grande que Dios no necesita yo las llamo ayuditas Dios no necesita ayuditas si él va a hacer el milagro lo hace y el médico tiene que decir I can't believe it but this is happening right now right here es el médico el que lo tiene que decir es el médico el que tiene que decir mire usted no necesita esas pastillas no se que ha sucedido el testimonio que nos daba la señora que habló ayer yo no entiendo esto usted está recibiendo una quimioterapia muy fuerte su sangre debería tener otra característica y su sangre está intacta no lo entiendo es el médico el que tiene que decirlo no debo gritar más prometo no gritar más para terminar esta charla que le queda un minuto ya en la otra charla si tengo que gritar grito pero ya en esta ya no voy a gritar más ¿queda claro? ah bueno entonces ¿hay milagros o no hay milagros? claro que si hay milagros pero el milagro no me lo tiene que certificar el predicador es el médico el que tiene que certificarlo o la persona que sea tiene que certificarlo y tiene que decir ¿ha sucedido un milagro? es un milagro precioso no lo entiendo como ha sucedido pero ha sucedido el milagro así es como obra la iglesia entonces nosotros creemos en el Espíritu Santo si creemos en el poder del Espíritu Santo sí claro que creemos en el poder del Espíritu Santo pero también entendemos que a Dios no hay que darle ayuditas no le des ayuditas a Dios si es milagro es milagro y si es don de lenguas es don de lenguas y si es profecía es profecía eso de que es una profecía pero 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 es que hay que saberla entender hay que saberla entender pero es que yo me llamo Juan González y usted dijo que yo me iba a morir de un ataque cardíaco este año y resulta que el año terminó y no me morí no es que era otro Juan González no Dios no necesita ayuditas Dios no necesita que usted maquille las cosas seamos serios y nosotros los que creemos en el poder del Espíritu Santo tenemos que ser especialmente serios y le repito si hay milagro hay milagro pero que se vea y que se certifique y en la medida en que nosotros somos serios frente a los milagros empiezan a pasar más verdaderos milagros no milagritos forzados verdaderos milagros y por eso si hay que formarse y por eso si hay que vivir nuestra vida cristiana Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo el Padre, al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo gracias 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 gracias